Va a empezar a conectarse de aquí a todos los sábados con la ciudad blanca, con la ciudad histórica de Arequipa. Tenemos entonces la conexión con Radio Victoria. Radio Victoria de Arequipa está conectada ya con su programa Yo Sí Opino. Entonces un saludo para el pueblo arequipeño que tanto estimamos y apreciamos y Yo Sí Opino ya está en el sur del Perú y también ya está en el norte del Perú con Radio W de Piura. Estamos conectados también con José Villaseca Landa en el programa El Polémico en Piura. Y también estamos, como acabamos de anunciar, conectados con Radio Victoria de Arequipa. Yo Sí Opino se extiende, se extiende, ya está en el norte, ya está en el sur. Y ahora tenemos ya en los estudios de Radio Moderna a los hermanos que acaban de llegar de la zona del Brahe. Tenemos acá unos dirigentes que van a denunciar una serie de hechos que la prensa no quiere informar. Vamos a tener una entrevista con ellos para más adelante. Pero volvemos a repetir, Yo Sí Opino ya está en Arequipa, estamos conectados con Radio Victoria, con nuestro amigo Fidel Huamán, con nuestro amigo Fidel Huamán, director, conductor del programa de Radio Victoria que se enlaza con Yo Sí Opino. Bueno, muy bien, y en Piura estamos con el programa El Polémico de don José Villaseca Landa. El norte y el sur enlazados a través de Radio Moderna, Radio Papá. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo que... Gracias.